Ante el desinterés del alcalde de Morales, profesor Rufino Pinedo Meléndez, de hacer cumplir la ley, la discoteca Miami Beat tomó la decisión de abrir parte del balcón, que fue cerrado completamente hace unas semanas. Harris Gómez Guerra, gerente general de la empresa, señaló que tienen toda la voluntad de hacer las cosas bien. Sin embargo, ha quedado demostrado que el sonido que emitían no ocasionaba molestia a las familias debido a que existe una distancia considerable, a diferencia de los otros locales nocturnos que tienen vecinos colindantes a distancias muy cortas, indicó. No tiene sentido, nosotros esperábamos una respuesta de la municipalidad, que iba a ser exigida a los vecinos comerciales, y como no vemos una respuesta, al menos de una fecha o plazos que les haya dado para que instalen al 100% esa acústica, no tiene sentido que nosotros estemos cerrados al 100%, siendo los únicos que tenemos balcón a la calle, y además nosotros no tenemos vecinos viviendas. O sea, Miami Beat es el único local que no tiene vecinos de viviendas a las que podría afectar con la contaminación. Sonora, que podría haber, de los cuales no hay, contundentemente no hay, porque como ustedes pueden ver, miren, señores de la prensa, los vecinos de Miami solo son vecinos comerciales. Nuestro sonido no llega ni a la mitad de la calle, antes de llegar a, en el lado derecho tenemos vecinos, por decir, Bechilinos o Pachanga, y de ahí vienen bares, si usted se da cuenta hay un montón de bares ahí, Musmuki y casi la media cuadra de bares ahí que hacen sonido, que obviamente tienen también su sonido, pero si ellos que están más cerca las viviendas no afectan con su sonido, ¿cómo es que nosotros estando casi 100 metros de distancia vamos a afectar? O sea, no tiene sentido. Señaló que han acondicionado otros espacios para que sus clientes puedan estacionarse, es más, procederán a construir la pista de una calle alterna para que los vecinos y las personas que llegan a su local puedan hacerlo con total tranquilidad. Ustedes pueden ver, Miami Beach cuenta con el estacionamiento de todo lo que es el área del cine y estamos acondicionando un estacionamiento adicional al costado de nuestro vecino comercial de Anaconda y para ello hemos mejorado el acceso de la calle que hay por ahí, beneficiando también a nuestros vecinos que viven, vecinos cercanos por ahí y también para que las personas puedan también estacionar sus motos por ahí. Bien, vamos a hacer un empistado de la calle porque como ustedes pueden ver, esa calle estaba totalmente abandonada, tenía muchas piedras grandes y era un peligro para los vecinos que tienen sus viviendas por ahí, las motos se podrían caer porque las piedras eran muy grandes. Nosotros, un ánimo de llevarnos muy bien con todos, vamos a empistar esa calle y nosotros hemos preguntado justamente si el sonido de Miami llega hacia allá y nos dicen que no, que nunca ha llegado. Pero nosotros queremos tener una muy buena relación, tanto con nuestros vecinos que tienen sus hogares y viviendas aledañas, como también nuestros vecinos comerciales. Nosotros no somos enemigos de ningún vecino comercial, como lo puedan querer llevar, no tenemos la más sana intención de llevarnos bien con todos, solo es que nosotros, no puede ser solamente una exigencia solo para nosotros y para los demás no.